El ruido está increíble Y llegamos a la cueva del Huacharo Ahí mismo es donde van a salir volando Al atardecer entre las 6 y las 7 Todos los huacharos que son los pájaros Y aquí estamos enfrente Que los de parques, los de imparques Nos dejaron armar la carpita Así que toca acá Con la vista Miren la vista panorámica que tenemos acá Vamos a ver si llegamos a ver a los bichos volar Lista la carpita Lleva el momento de visitar la cueva del Huacharo En la zona de Caripe Es una zona montañosa Estamos a mil metros sobre el nivel del mar Por lo que está súper agradable la temperatura Ni muy frío ni muy calvoso Las aguas caen a la temperatura exacta Y bueno La cueva del Huacharo es el principal atractivo Por lo que tengo entendido Por el Huacharo que es un ave de acá Sí, es un pajarito que aún no habíamos visto en vivo y en directo Pero tienen todo Estatuitas y cositas de ese bicho Lo vamos a ver ahora dentro de un rato Cuando sean más o menos 6, 6 y media El Huacharo en teoría vive dentro de esa cueva Que las dos las íbamos a visitar Pero pensamos que el precio era 2,5 dólares por persona No, eso es si sos venezolano Si sos extranjero salió 5 dólares por persona En el precio se incluyen las botas Te dicen eso como... Bueno, no sé si incluyen Sí, dijo Inglida Botas Nosotros en realidad Como veníamos un poco por venir Y yo particularmente he estado mirando fotos en Google Maps de la cueva El ave está simpático Pero tampoco es una locura Era más como bueno Ya que es algo distinto Y nos queda un poco de paso Vamos a verlo Nos parece que no valía la pena pagar los 10 dólares Y lo que sí Eran 10 dólares entre los dos Lo que sí En teoría sí que es gratuito Que hay unas gradas fuera de la cueva Para las 6 de la tarde Ver cuando salen volando Porque son aves nocturnas Así que ahora en un ratito Vamos a ver eso Y qué tal Y mientras tanto Estábamos matando el tiempo Yendo a el salto del... ¿Cómo es? El pali No tengo ni idea No me acuerdo ahora el nombre Que en teoría Internet decían que era gratis Pero no sé si es por qué Es sábado O por qué es fin de semana O qué Ahora había gente en la entrada Y no gente random O sea No cualquier persona Sino que había gente también de In Park Que In Park Son los guardaparques Que se encargan de cuidar el lugar Que nos dijeron Que era a voluntad La visita Pero la voluntad Tiene un precio mínimo O sea No es que podés entrar Y si te pinta Dejas algo O sea Voluntad Es dejar algo Sí Y no es Y no es que lo dejas Después de verlo Dejas antes Sino que antes Y nada No estaba mal En realidad El salto Está bien Igual justo ahora Como en una época de sequía No tenía mucho flujo de agua Buenas 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 Voltea Chao Para hacerlo A voluntad Si querés matar el tiempo Como nosotros Está bien Porque nada Eso vos podés poner Lo que sientas que podés poner O quieras Para si Eventualmente en el futuro De poner un precio fijo Y es medio caro Para mí O sea medio caro Diría ponerle dos dólares o más Para mí ya no valdría la pena Bueno está bien Pero no es nada del otro mundo Supongo que Después vas a poner imágenes O videos Que hayas hecho ahora Del chorro Sí Pero eso Que yo siento que Si ya después En algún momento Se ponen a poner un precio fijo Que no vale la pena O Si estás justo hace tiempo Y tipo Tenés que elegir Entrar a la cueva O visitar el salto Te podés saltar el salto Sin problema No No es Nada del otro mundo Y para ir hasta el chorro de agua Es un sendero Pavimentadito De 1200 metros Un poco de desnivel Es por este que estamos caminando En este momento Así que cualquier persona Lo puede hacer Solo necesitarías Un buen calzado de agarre Si llueve Porque puede estar Un poco de resbaladizo Pero si no Nosotros estamos yendo De crocs y chancletas Y sin problema Sí Venimos caminándolo así Muy mal Acá no te resbala Si iba para abajo Eso es porque vamos a doy Es un sendero Más bien para una persona Y la caída está grande Para el costado Y bueno Va bien Así que bueno A ver en un ratito Cuando veamos el atardecer Con los watchers Les contamos que tal Esa parte Sí Y el chorrito ¿Vale la pena o no? Yo digo que sí No sé Yo fui Está bien No sé Si te cobran Dos o tres dólares Por entrar Ahí para vos Si valiendo la pena No, no, no No hay watchers Acá Por eso el salto Debe de tener acá Ah, no Ni en pedo Si me cobran No Yo no te pago Ni un dólar Por este Perdón Con todo respeto Pero no O sea Hay saltos así Que son gratuitos Sí Y están mucho mejores Como los que están todos En la sabana Por eso digo Si es a voluntad Y bueno Ponés algo simbólico No está mal Si tenés ganas De matar el tiempo Pero si ya en algún momento Se ponen a cobrarte Tipo dos dólares Para arriba Capaz que un dólar Todavía te la llevo Pero más de eso Es como no Es como cuando vas a comprar Un boleto de avión En esas taps De mierda Que tipo Ah, mirá Encontré un boleto De avión Por 30 dólares Y de repente Le das siguiente Y te sale 40 Ah, y agregale esto Y te sale 50 60, 100 Y es como Está, pará Yo el boleto de avión Que encontré Salía 30 Y de repente Me lo estás cobrando 100 Anda cagando O sea Los addzons Esos que te van agregando No, no tiene tanto sentido Yo me lavé los quesitos Con la cascadita Y si se me ensucian Acá linda Esta bajadita Y una cosa Que quería agregar Como los addzons Estos que te cobran Que una entradita A la cascadita Que la entrada A la cueva de Huacharo Que ya se sabe Que se cobra Un extra Es el tema Del camping Que nosotros Vamos a acampar acá No es un camping oficial En realidad No es un camping oficial Hay como ahí Una gruta Y cuando hablás Con el encargado De aquí De la zona Te dice Ah, acampá por ahí Y le preguntás Por el costo Y te dice Ah, dale unas monedas Al amigo De guardaparques De guardaparques Que está ahí Y ya está Y está todo bien Decir Pero cuánto es Unas monedas Y nada Vos dale algo ahí Entonces como Claro, como cuánto No sé No sé cuánto darle Pero está Es una cosita Es una cosita más Que te cobran Que Igual ya habíamos leído Que se cobra Yo había leído Que eran 15 bolívares El camping Sí Y está Después no sé también Si viniste en auto O moto No sé también Si te cobran El parking Eso es otra No sé Igual No sé Yo pensé Que cuando leí Que cobran 15 bolívares Pensé que había algún No tenía un camping Pero había algo más Como delimitado Que se pudiera entender Como camping Sí Ya, eso no Es como el cacho del pasto Al lado de la entrada A una de las cuevitas Es como bueno Al lado de la calle Ahí pone la carpa Que a mí particularmente No me jode Pero Si uno viene pensando Que va a haber un espacio Como de Ojo acá la patina Para hacer camping No es así Sí Verdad Bueno Vamos a ver que tal Están los Los wacharos Cuando salga Van a volar Ah Te dan wifi Acá Gratuito Pero Ahora hay constructores Y gente Y creemos que Estás saturado Sí No sé Es abierto el wifi Es abierto Y no anda No está andando muy bien Augusta agarró un poco Pero creo que hay demasiado Me descargó dos mensajes De whatsapp Y murió Pero A tener en cuenta Y la señal De movistar Al menos Acá No llega Malita señal De internet Que no llega Al medio De la selva Estamos en medio De la selva Estamos a dos kilómetros Y medio De la ciudad Más cercana Bueno Eso es verdad Una calle Principal Y que comience El espectáculo Gente Guacharos A volar Se siente el frío Estamos adentro de la cueva Y escuchen esto Son el ruido De los guacharos De los guacharos Escuchen los ruidos De los guacharos Allá atrás ¡No! 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 ¿Cómo estuvo la cueva? Este es el resumen de nuestra opinión Lo último que les estaba mostrando era Los huacharos en el cielo Yo creo que está buena la experiencia Venir y quedarse a dormir No venir, verlos e irse Porque está increíble El hecho de dormir en la carpa Escuchando el ruido de los huacharos O el cantar de los huacharos Y el aletear de los huacharos Durante toda la noche Es como si fuera una lluvia permanente Al que le gusta ese ruido de la lluvia Contra la chapa Como a mí Está buenísimo el ruido Y cada tanto tiran ahí un Queda más selvático Si no te gusta ese ruido Capaz que este resulte un poco molesto La noche se pasó súper bien La temperatura excelente Y quizás ayer fui un poco duro Con todo el tema de todos los add-ons Que te quieren cobrar Que la entradita al arroyito Que la entradita acá La entradita allá Pero se ve que como es todo medio a voluntad Hoy a la mañana nos levantamos Habían otros guardaparques Todo súper bien con los guardaparques de hoy Ninguno pidiendo plata Todo tranquilo Así que Por ese lado yo le doy 10 puntos Es más Ayer Como decidimos no pagar la cueva de Huacharo Por el tema del costo Después de haber visto fotos y videos en Youtube Ya hemos entrado a otras Entonces por eso tampoco va a estar pagando todo Si no al final Los viajes que se hacen más cortos Me está cansando el repecho y hablar Pero Unos chicos que estaban ahí Nos explicaron Unos guardaparques Que podíamos entrar Hasta la parte principal de la cueva Que lo hicimos Porque ellos no O sea Nos dijeron que sí Que está habilitado ir hasta ahí Donde los otros guardaparques Que no querían cobrar y todo Ni siquiera esa información nos dieron Este Y estuvo re lindo la verdad La entrada Charlar con ellos Mientras esperamos los huacharos Todo Y muy lindo Ver las semillas que cagan los huacharos Ah sí Ver las semillas que Las vomitan Según internet Comen unas frutitas Y después las vomitan Después de la información de los huacharos Como que vuelan Desde la cueva Hasta 120 km a la redonda Buscando comida Y todo eso Lo pueden buscar en Wikipedia Esto es más bien Tipo una review del lugar El internet Empezó a levantar Va a funcionar mejor A la noche Se fue todo el mundo Los baños públicos Estaban en desuso Porque están en construcción Pero habían puesto Unos baños químicos Que estaban muy funcionales Esto estamos hablando Fecha Este Mayo 2024 casi Y Hay canillitas Por los diferentes lugares Para ponerse agua Cocinar si uno viene a acampar La seguridad La seguridad Muy bien El dedo El dedo funcionó de maravilla Para venir Ahora para salir No tanto Pero porque Es domingo en la mañana Es domingo en la mañana ¿Qué le querés pedir a los pobres? Y Nada más Eso es la cueva del Guacharo No sé yo Si tenés algo para agregar vos No Seguimos el camino Vamos ahora Hacia San Antonio Si me equivoco San Andrés No, San Agustín San Agustín Que queda ahí A unos kilómetros para arriba A ver una especie de iglesia Está toda cubierta de hiedra Y eso es todo por hoy amigos Y eso es todo por hoy